Los nórdicos solían invocar a Freya no solo para obtener el éxito en el amor, prosperidad y crecimiento, sino también, en ocasiones, para obtener ayuda y protección. Ella se lo concedía a aquellos que le servían fielmente, tal como aparece en la historia de Othar y Angantir, dos hombres que, tras discutir durante algún tiempo sobre sus derechos de cierta propiedad, expusieron su disputa ante los dioses. Conoce entonces cómo Freya, por medio de mentiras y artimañas, ayuda a Othar a conseguir su objetivo, a través del siguiente video que titularemos, Freya y la historia de Othar y Angantir. Cuando Othar y Angantir se presentaron ante la Asamblea Popular, ésta decretó que el hombre que pudiera probar que había descendido de un estirpe más extensa de antepasados nobles, sería declarado como el vencedor. Por lo tanto, se designó un día límite para que pudieran investigar su genealogía. Lamentablemente, Othar fue incapaz de recordar los nombres de la totalidad de sus antepasados, por lo que ofreció sacrificios a Freya, rogando su ayuda. La diosa escuchó indulgentemente su oración, y apareciéndose ante él, lo transformó en un jabalí de cerdas doradas, con el nombre de Hildysbini, que significaba cerdo de batalla. Y sobre su lomo cabalgó hasta la morada de la hechicera Hindla, una célebre bruja. Con amenazas, ruegos y engaños, Freya invitó a Hindla a viajar con ella al Valhalla. Pero debido a que Freya nunca se había portado tan amable con ella, la desconcertada bruja sospechaba que su invitación tenía un trasfondo desconocido. Es así que Hindla, cabalgando en su lobo, certeramente le reclamó a la diosa que aquel animal en el que ella iba montado, no era un jabalí real, sino su amante Othar, dando a entender que sabía lo que tramaba Freya. En respuesta, la diosa le aseguró que ese jabalí había sido creado por los enanos Dain y Navi, y con la intención de despistarle y a la vez lograr su objetivo, Freya le propuso a la anciana mujer que, como competencia, trazaran la genealogía de Othar hasta Odín, y que nombraran cada individuo por su nombre con un resumen de sus hazañas. Y es así que Hindla, con notorio enojo por la falsedad de Freya, nombró cada uno de los ascendientes del demandante, y más aún, pasando por la genealogía de dioses, gigantes, brujos y hombres. Entonces, Freya, que ya había logrado su misión, y temiendo que la memoria de su devoto fuera incapaz de retener tantos detalles, sin ocultar más su mentira, le exigió a Hindla que preparara una poción para la memoria. Es así que la bruja a regañadientes se la entregó, no sin antes advertirle que la poción estaba envenenada. Después de beber la poción, Othar se presentó ante la asamblea en el día fechado, y con una facilidad sospechosa, recitó su linaje, nombrando a muchos más antepasados de los que Angantir pudo recordar, por lo que fue fácilmente recompensado por la posesión de la propiedad que codiciaba. ¡Gracias!